hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a este tu canal omarcito y su crochet el día de hoy estaremos realizando este bonito chal otra vez más algo muy espectacular hermoso muy sencillo de realizarlo para todas aquellas y aquellos principiantes en el tejido y como verán hay una combinación de puntos con el punto puff y punto piñas que no es un algo tan difícil de hacer yo esta muestra la saque con cadeneta ya saben que es mi favorita de nuestros amigos de esta hambre san rafael abajita la caja de descripción te estaré dejando las redes sociales y teléfonos donde puedes hacer tu pedido y lo tejí con un ganchillo del número 3 pero para enseñarles a ustedes estaré utilizando hilo brisa y un ganchillo del número 3 y medio no es el número 3 igual número 3 y antes que nada te invito a que te suscribas a este tu canal que les des me gusta al final del vídeo y para mí es muy importante que veas todo el proceso y después empieces a tejer porque así no pierdes ningún detalle de lo que te estaré explicando y también que compartan nuestros tutoriales que existe algunos de nuestros sales que hemos realizado en nuestro canal que nos los compartes en nuestro grupo que también te estaré dejando aquí abajito en todas las redes sociales en las cuales yo estoy y también te pido qué te suscribas que es lo más importante para mí que te suscribas que compartas nuestros tutoriales y vamos con el paso a paso empezaremos haciendo un nudo deslizado un poco a la cámara y ahora vamos a hacer ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cadenas y ahora con la primera cadena vamos a cerrar de esta forma con un punto deslizado ahora esta hebra la pasamos por atrás para irla pisando y ahora hago una dos tres cadenas para subir y hago un punto alto aquí ya tengo dos puntos altos un punto alto y otro punto alto y aquí ya tengo formado un abanico ahora voy a hacer la separación con una cadena y así voy a repetir hasta conseguir seis dos puntos altos una cadena dos puntos altos una cadena dos puntos altos y dos puntos altos y dos puntos altos 4 y 5 y 6 como puede ir de dos en dos separados de una cadena recuerden que esos tres puntos altos son de nuestra punto alto base así que voy a dar la vuelta me voy a deslizar dos veces aquí en un primer punto alto y acá dentro del arco de la separación de un punto y ahora vuelvo a subir lo mismo dos puntos altos dos puntos altos digo dos tres cadenas y un punto alto una cadena de separación otros dos puntos altos en este mismo espacio y ahora lo que sigue es que vamos a realizar un punto puff hacemos una cadena de separación y aquí en este espacio que tenemos aquí vamos a sacar tres una dos y tres y cierro de esta forma y ahora aquí voy a hacer dos cadenas y en este mismo espacio otro punto puff una dos tres y vuelvo a cerrar de esta forma una cadena de separación y en este espacio que tenemos aquí si se dan cuenta es nuestro arco ahí vamos a hacer un arco igual dos puntos altos una cadena de separación dos puntos altos y una cadena de separación luego en este espacio que tenemos aquí vamos a realizar nuevamente nuestros dos puntos puff sacó una dos tres estas dos cadenas lazada sacó uno lazada sacó uno lazada y sacó y ya tengo mis tres para vuelvo a cerrar y ahora hago una cadena de separación y aquí en este arco nuevamente mis dos puntos altos una cadena dos puntos altos y así que así vamos a dar la vuelta una vuelta y vamos a bueno chicos este proceso ya se lo saben de vuelta a mi tejido para comenzar la siguiente vuelta ahora aquí voy a hacer una dos tres cadenas me paso estos dos pétalos de punto puff y voy a repetir lo mismo una dos y tres cierro ahora hago una dos cadenas y nuevamente otro pétalo dos y tres cierro ahora hago una dos tres cadenas y vuelvo a repetir aquí lo que es mi abanico yo voy a estar la mitad y ustedes la mitad para que si ustedes igual vayan aprendiendo y haciendo un razonamiento de cómo es que puede esta parte pues realmente un char es simétrico así como de este lado vamos a hacer lo mismo de este lado nos tiene que salir igual es como si nos partiera un espejo aquí vamos a hacer una y aquí de igual tiene que salir lo mismo así que ustedes les voy a dejar aquí y ustedes hacen esta parte de este lado vale bueno chicos y chicas ya cabe esta parte donde las deje a ustedes y vamos a repetir como les digo lo mismo son tres cadenas dos puntos puff tres cadenas y mi arco y obviamente volvemos a subir de la misma manera como les había enseñado cada vuelta y aquí en esta parte vamos a hacer una dos y tres cadenas y ahora nos saltamos a estos puntos puff que tenemos aquí estos dos y vamos a hacer un punto alto listo y una separación otro punto alto otro punto alto una separación un punto alto la separación un punto alto y en total tenemos cinco puntos altos separados de una cadena, ahora aquí vamos a este arco con 3 cadenas 1, 2, 3 y hago mi abanico vale, una cadena y acabo mi abanico, ahora podemos repetir esta parte que tenemos aquí de este lado y se vuelve a subir con a realizar su abanico para empezar la siguiente vuelta, mis chicas así que los veo en esa parte bueno chicas, si ya empecé para la siguiente vuelta le hice mi abanico ahora lo que me toca hacer es una cadena tomo lazada y busco aquí la cadena número 2 de las 3 cadenas que hicimos vale pueden hacer esta forma para encontrarla tengo 1 y aquí esta cadena número 2 que tengo acá pues ahí me voy a enganchar hasta ya metí el ganchillo ahí voy a hacer 2 puntos puff como hicimos aquí 1 2 y 3 cierro 2 cadenas y nuevamente en este mismo espacio otro punto puff vale ahora aquí ya tengo estos 5 puntos altos hago 1, 2, 3 cadenas me paso a este espacio con medio punto y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas me paso al siguiente con medio punto 1, 2, 3 cadenas me paso al siguiente con medio punto 1, 2, 3 me paso al siguiente con medio punto llego 1, 2, 3 cadenas y aquí vuelvo a buscar mi segunda cadena o sea la de en medio para realizar nuevamente mi punto puff ahí está 1, 2, 3 2 cadenas y en este espacio otro punto puff ahí está aquí una cadena y vuelvo a hacer mi abanico 1 cadena y con esto lo completo y como les dije yo hago la mitad y ustedes hacen la otra mitad vale así que nos ven ustedes concluyen esta y vuelven a subir como aquí con su abanico y nos vemos en esta parte ya empecé mi vuelta número 1, 2, 3, 4, 5 1, 6 ahora voy a hacer aquí 3 cadenas me paso este punto puff volvemos a rezar encima otro punto puff como acá 1, 2, 3 y cierro 2 cadenas otro punto puff cierro 3 cadenas y me paso este arco que tenemos aquí con medio punto vale voy a estirar un poco de hilo y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas me paso al siguiente con medio punto 1, 2, 3 cadenas me paso al siguiente con medio punto ya tengo 2 arquitos de mi pinita voy a hacer 3 cadenas y vuelvo a hacer encima de estos 2 otros 2 puntos puff 2, 3 y cierro 2 cadenas y punto puff vale ahora 3 cadenas 3 cadenas y hago mi abanico vale una cadena perdón perdón no son 2 es una y acompleto mi abanico vale ya tengo esta parte ahora a ustedes les toca la siguiente vale así que ya saben la continuación de lo que sigue así que nos esperamos en la vuelta número 7 ya estoy en la vuelta número 7 ahora voy a hacer 3 cadenas y vuelvo a repetir estos 5 puntos altos separados igual de una cadena un primer punto alto estiro hilo una cadena otro punto alto ay perdón otro punto alto una cadena punto alto una cadena punto alto una cadena punto alto vale ahora tengo 1,2,3,4 y 5 ahora me toca hacer 3 cadenas 3 cadenas me engancho a este arquito que tenemos aquí con medio punto 1,2,3 y me engancho el siguiente y este sería mi último arco de mi piña como bien ya se formó aquí ustedes lo pueden ver ven vuelvo a hacer 3 cadenas y en este hago los 5 puntos altos la cadena un punto alto una cadena un punto alto una cadena un punto alto ya tengo mis cinco ahora tres cadenas y mi abanico y vuelvo a hacerlo lo bien mi abanico aquí de esta parte que va del medio la cadena y hago mi último punto alto vale y así hacemos esta parte y nos vemos para la octava vuelta ya comencé mi vuelta número 8 ahora aquí vuelvo a hacer una cadena vuelvo a buscar mi tercero mi punto medio o sea mi segunda cadena de acá tengo una aquí en esta y vuelvo a hacer mi punto puff 2 3 cierro dos cadenas en este mismo espacio y vuelvo a hacer tres cadenas tres cadenas y me pasa aquí en este con medio punto una dos tres cadenas en el siguiente 1 2 3 en el siguiente 1 2 3 1 2 3 y aquí en medio buscamos la segunda cadena y ahí vamos a realizar nuevamente un punto nuestros dos puntos puff 2 y ahí están las tres las tres y cierro dos cadenas nuevamente una dos dos tres tres y ya competí mi punto puff 3 cadenas y me pasó a estos cinco que tenemos acá una dos tres me pasó al siguiente una dos y tres me pasó al siguiente vale ahora lo que me toca hacer aquí es que voy a buscar igual nuevamente con tres cadenas en el punto medio 1 y 2 está esta cadena y vuelvo a realizar mi punto por dos cadenas y en este mismo espacio un punto por hasta dos puntos y aquí me toca hacer lo que es una cadena una cadena y me paso a hacer el abanico una cadena ya completa mi abanico y hago lo mismo de esta parte y ahí yo les explicaré cómo es que se tiene que ir aumentando vale que ya hicieron el proceso para ver los aumentos y ahorita les explico cómo es que tiene que ir la asociación bueno chicos ya después de estas ocho vueltas que hicimos de nuestro chal ahora lo que nos sigue es que vamos a repetir estas vueltas miren por ejemplo estamos en la vuelta número 8 nos vamos 1, 2, 3 miren desde la 4 que hicimos esto se va a repetir el número 4, 5, 6, 7 desde hasta aquí miren aquí está 7 y aquí vamos a hacer nuevamente estos que vas a repetir la vuelta número 4, 5, las 6, aquí otra vez las 6 solito se van a estar esguiando por ejemplo aquí ya tuve estos dos aquí sé que me falta completar una vuelta de estos puntos puff pues yo me voy guiando de esta vuelta y si ahora después toca nuevamente estas y después es algo muy sencillo no es que me atreve yo pero es algo muy sencillo, muy fácil solo viendo el chal te das cuenta y pues yo les digo que vas a repetir la vuelta 1, 2, 3 la 4 desde la 4 se empieza a repetir de la 4, 5, 6 y 7 y nuevamente volvemos a repetir esas partes 4, 5, 6 y 7 vale y son las vueltas que se van a tener que repetir estas vieron así que yo las dejo hasta aquí y cualquier duda me pueden escribir en mi grupo en mi página y también en mi perfil personal que estoy como tejiendo tejiendo con Omarcito ahí me pueden escribir y me decir una duda yo les puedo hacer una consulta una videollamada y les puedo seguir explicando la sucesión del chal por si hay algunas que no me entendieron pero es algo muy sencillo y también quiero pedirte un gran favorzote yo estoy a punto de monetizar y por favor cuando veas un anuncio que te salga de alguno de mis videos no lo saltes por favor porque ni de algún otro canal que hace contenido como este que es creativo manualidades así no lo saltes porque así nosotros nos ayudas a crear más contenido porque así producimos ingresos obviamente no es mucho pero lo ocupamos para nuestro material que es por ejemplo son un ganchillo una lana que ya no tenemos más yo yo a mis 18 años tengo que ahorrar para mis materiales para cosas obviamente que ya debería estar yo en la universidad ahorrar todo eso esos ingresos por favor cuando veas eso un anuncio de este que te salga igual de mi canal no lo saltes por favor velo por si quieres por completo o un minuto dos minutos pero velo por favor para mí es muy importante y me ayudarías bastante así que nos vemos en un próximo tutorial un próximo tutorial